Si quieres que te quiera con todo mi querer firmo un papel en blanco como carta poder para poder decir a todos mis amigos y esos ojitos negros nomás pa' mí han de ser Si quieres que te quiera con todo mi querer firmo un papel en blanco como carta poder para poder decir nomás pa' mí nomás tu cara tan bonita y todo lo demás el que por fiel mata me da un corazoncito No quiero tus promesas así en forma verbal firmo un papel en blanco y ya ves que soy formal Si no sabes firmar tu huella digital en un papel en blanco la puedes estampar A mí no te me va Si quieres que te quiera con todo mi querer firmo un papel en blanco como carta poder para poder tener para poder tener nomás pa' mí nomás tu cara tan bonita A mí no te me vas 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 Gracias.